Esa es como que se llama lo que se llama lo que se llama lo que se llama lo que... Por pensar que no volverás conmigo, y saber que ya tienes sentido, a mí... Se va muriendo mi alma, se va en un rato cada día, el cierro de mi esperanza... Porque la vida no me dice nada, porque tengo que morar así nada... Ahora sí, se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en ti, que ya no vieron por nada... Es amor, el que no ha ido a mí, y el que no ha ido a existir... Por eso es un problema, como una noche nunca se amargó... Una noche eterna, que nunca amaneció... Olvidar... Todo es posible por mirar... Lo único es que así te haré... Que ahora de vosotros me reducirá... A lo más de yo que me hace en ti... Y ahora de vosotros me reducirá... En Trabajos, en Trabajos, en Trabajos, en Trabajos... En Trabajos, en Trabajos, en Trabajos, en Trabajos, en Trabajos... Es dolor, el dolor ya me perdí Y es que no puedo permitir Para eso leo, yo quiero Como ver los que nunca se amaron Otra noche en verdad que nunca amaneció Olvidar, no es posible por morar La victoria se esbolla Y no lo debo ser lucida De lo más bello que jamás sentí Y no lo debo ser lucida Y en verdad que no me perdí